Viento Viento Dile a la lluvia Que quiero volar Y volar Hace Más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento Viento Pide a la lluvia Que al final Mi nido Destruirá Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Yo estoy Con mi compañera Con mi compañera Viento Viento Dile Viento